Dios mío, yo estaba que yo no me lo creía, de verdad, mira, yo me sentí grande, yo me sentí en realidad tal lado de Mozart. Rosanet Santos Cáceres, de 15 años, vio los premios soberanos y la gran oportunidad que necesitaba para coincidir por primera vez con su artista favorito. Fue así como decidió tomar una guagua desde San Cristóbal hacia Santo Domingo y caminar dos cuadras para poder llegar hasta la alfombra de los premios y conocer a Mozart La Para. Eso fue como una bendición. Yo pasé por un lado, nos dejaron otra donde está la barandilla, yo no quería verlo ahí porque yo sabía que no lo iba a ver. Y yo comencé a llorar porque yo cogí mucha lucha para yo verlo. Entonces yo fui donde comencé a hablar y no me dejaron entrar. Di la vuelta y yo vi una barandilla que estaba abierta porque yo voy a hablar la verdad cómo pasó todo, yo me volé por esa barandilla. Cuando yo lo vi, yo lo abracé y yo, mira, yo ni siquiera me le quería despegar porque fue mi sueño hecho de realidad. Su admiración por Mozart cruza todas las fronteras y cuenta que lo que más se identifica con el artista es que es una persona luchadora que venció obstáculos para conquistar sus sueños. Yo tengo su historia completa, su foto de cuando él era chiquito, foto de él y la hija juntos, de todo, porque en realidad esa es mi pasión. Porque Mozart viene de la vida como yo, de la vida pobre. Y la canción que más me gusta de él es la que dice, y seguimos con la segunda vocal. Eh, 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 lo que te propones tú lo puedes tener. No te caigas, levántate, es que en la vida solo hay que tener fe. A su corta edad, a Rosanet le ha tocado una vida con muchas vicisitudes. Vive en condiciones muy precarias junto a su madre y un hermano menor, sin energía eléctrica, sin una estufa y otras precariedades. Pero aún así mantiene la fe y la esperanza de algún día poder mejorar su condición de vida. Yo vendo chocolate, me dicen loca. Yo lo hago porque quiero, porque me encanta trabajar, porque cuando llevo mucho chocolate yo siento que me lo gano de mi sudor, de mi frente. Que dormí en galería, dormí en platos, dormí en sótano, dormí en talleres, dormí en casetas, la gente me humillaba. Nosotros tenemos cinco meses aquí, tenemos cuatro sin pagarlo, porque mi mamá no tiene cómo pagarlo. Y ahora, el 16 del mes que viene, son cinco meses, o sea, que si nosotros no pagamos, la señora que obliga. Ella dijo que ya no va a sacar, lamentablemente no quiero eso, porque yo no me quiero quedar de nuevo en la calle. Sueño que también tiene su madre, quien contra viento y marea día tras día, trata de echar hacia adelante por sus tres hijos. Yo tengo dos sueños en la vida. Algún día topetarme con mi mamá. Y el segundo, tener el techo que tanto he soñado, porque yo quedé huérfana hace 13 años, va a tener mi mamá que murió. Yo le doy gracias a Dios, porque a pesar de todo, he dado fuerzas, porque al yo no tener nada y nadie, cuando me vi en la calle, yo lloraba todas las noches. Y me acuerdo cuando yo le dije al señor, que si él iba a esperar, que el diciembre me entrara en la calle. Y él me contestó ese mismo día, que esa señora dueña de esto aquí, sin conocerme, abrió las puertas de su casa. Lo más importante de toda esta experiencia, no solo para Rosa y su madre, sino para toda la comunidad de San Cristóbal y el país, es que queda evidenciado que definitivamente no existen obstáculos cuando verdaderamente se desea alcanzar un sueño. Para Telenoticias, Querida en Antigua.